ay como es el culo de mono no le dicen a aquel que no es el culo verde no es el culo de mono culo verde culo de chucho puño el culo está el culo allá que es solo culo ya murieron ya el ombligo ya peló hasta los gusanos no lo comieron ya no quieren ir porque no lo dejan otro día es que no quieren ir pues si aquí está aquí está más bueno que allá lo que pasa es el más bello que ya se acaba el agua vamos a hacer la invitación de que hicimos al final allá que nos vayan a seguir ahí en facebook también si tenemos la página y se llama salvador vídeo diversión ya estamos empezando a seguir ya tenemos 31 seguidores vamos con todo y que lo sigan en tiktok también nosotros ya estamos revolucionando todas las redes sociales y que lo sigan en youtube los dos canales en el salvador vídeo diversión y el salvador relajo diversión y si alguien que de costa rica que es de costa rica y los consigue el número de alguna hacienda y donde venden gear puro con registro algo barato porque nosotros somos algo así como quien diga algo acabado este para para ver que cómo hacemos y de pronto vamos a guatemala toda la información a dónde vamos a ir a qué lugar a chimaltenango a chimaltenango vamos a ir primero y después nos vamos a ir para la zona lejos y lejos algo de orilla la playa en chimaltenango este es ciudad ahí vamos a hacer vídeos en el relajoso ganado y todo eso ni yo no me acuerdo yo nunca a mí nunca me han dicho cómo se llama pero de que vamos para allá vamos para allá vamos a desaparecer como cuatro días de aquí el salvador vamos a ver primeramente dios que estamos vivos vamos que chulo estás aquí ah granadilla y hacerte que algún amigo que nos quiera conocer ahí o quiera que le vamos a grabar no sé alguna de sus vaquitas o algo ahí vamos ahí vamos a andar cerca pues sí ahí vamos a andar cerca contacten conmigo los chapines y los costaricenses y no se olviden ir a suscribirse allí al canal del salvador video diversión si que tenemos el número Joel porque contacten con nosotros porque les den información del número tuyo y el número mío el número es 75 77 96 57 ahí está es el de don Joel es el mío el mío es el 76 26 79 40 76 26 79 40 ahí está también en la información de mi canal ahí está la información de mi número y todo así es que así es la coxa joder pero antes de ir allá vamos a ir al tiangue si también esperen un video del tiangue muchachos que luego primeramente dios si no en esta semana en la otra que vamos para el tiangue teníamos para este martes pasado joder pero como estuvo feo ese lo del huracán can 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 la ni a pilar no lo dejó ir todavía está algo feo es que por el otro lado quiere entrar otra joder en el atlántico que era el atlántico vaya en el atlántico está formándose unas tormentillas por ahí ya entró ya va vaya esas son las precipitaciones que están llegando aquí está con ganas de caer ajá pero va a caer va a caer va a caer va a caer si todas las cheles va a caer allá va no se queda no se queda no 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 porque de poco venimos de poco venimos como tres días que ya tienen eso como tres días si pero ya le cayó bien porque ya ya patogía menos pero no se ha rebajado mira nada rebajado ahí tu no vayaba buena allá ve abajo ya la viste si ella esta buena si hombre esta así como a vos te gusta crees que esta muy verde mate la regalo algo así duro esta dura dura esta dura la vajua todavía dura dura pero no madura ah bien esta dura esta dura esta dura esta dura esta algo así como tetelque estas son algo amarillosa es que van diferentes y hay una con rosada en medio de abajo están allá abajo hay de la rosada de las cuayabas de las cuayabas de las cuayabas pero que casi no hay si ya le pegaba con los cuayabas y le ha hecha burra esa esta atrasada ahhh 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 se va a ir fíjate no allá abajo se va a ir mira vos miren allá abajo miren allá abajo miren allá abajo eh vaya no quiere salir esa vamos vamos así es que muchachos ahí está la invitación suscríbanse ya a nuestros canales miren esta belleza de panorama veja 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 en el verano es seco es puro desierto porque aquí si es seco aquí no es regadillo ni nada pero si es bonito aquí pues puro natural naturaleza aquí no hay humos de ciudad no hay nada viejo aquí no hay nada contaminado este monte lo quemamos pero como es bien burro volvió a nacer solo un ahhh porque vuelve a nacer dos veces en el año nace así la cosa quemamos el primero pero el segundo no lo pudimos quemar ah así es miren este puño palito de madre cacao muchachos puño no sé cómo le dicen en otro lado un otro aquí madre cacao le decimos estos son de teca 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 y allá están los de eucalipto y allá está un palo de de este tamarindo y estos autos me jocote bueno porque antes aquí vivía mi tío aquí vivía mi tío aquí vivía mi tío nos van pues hecha hecha au si la cosa adelante malete si hey hey ah estas son las zonas verdes que hemos dejado aquí vos nosotros dejamos montañitas también para que haya se sombrellen para que haya un animalito hecha vamo allá por todo esto allá hay bastante nosotros siempre dejamos pedazos de montaña muchachos porque es bonito no les gusta destruir la naturaleza aquí hay un resto perico de las chachalacas palomas que al rato les vamos a ir a hacer un video de caserilla también en el relajón acá ahí no han comido aquello ah sí 50 y que mataron unos 60 no 50 a las 10 me los había inventado yo ajá como hagas así bastantito chismosos al bolito sí jajajaj 10 nada más vos le has puesto unas 50 unas 25 ajá para que no hay tanto yo es de 25 acá otros no quieren salir mira vos joder eso eso si está raro mira acá es que es que está bueno aquí les ha gustado por eso no quieren ir todavía vamo todas van a mien llenas y no han comido todas las mañanas ahí han estado descontando sí ahí hay rastros pescueceando ahí a ver qué sí se puede contar otra vez aquí o allá no allá ajá ajá chaitilla Miguelillo qué tal bien don joelino ajá qué tal bien más o menos cómo te dice rufino jolino 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 usted por allá anda la casa allá anda arreglando el cargadero está sí cómo es rufino le has dado todo ese es otro que él otro mcgiver por eso es un mcgiver sí es otro mcgiver toda leche el pedro cómo lees qué tal cico lees son capaces, ya me los puedo a Chayitia ya me los puedo Chayitia me manda el lomo yo pensé que ibas a decirle a Chayitia le va a la clave no, Chayitia me manda así como el hijo de la fregada bien, chulada, orej que tiene pobre de hotel no, es la otra, aquella que está allá te parece cuantos días crees que comieras con esta chiva y con el toro pero es más grande y con el toro cuantos días se pulló ahí no puede tantear no está guanito este guanito yo lo aguanto uno que lo queramos montar si no la buscamos va a saber que no la buscamos va a ver si sabe él relaja esta sí no hombre hasta gente que me salieron los 5 segundos nos vemos en el next video nos vemos en el next video ahí estamos ahí está mira como andan las nalgas cochina nos ha limpiado y este amigo René no me ha mensajeado no te ha mensajeado no vio como perdí los no, hoy los tiene así como quien dice abandonaditos los tiene y que ahorita como usted René a ver que onda pa' a ver, rejate por ahí ya, en este entonces ya como nos vemos en el next muchachos ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre ya le va a hacer un salto al tigre